Buenas, buenas tardes, está cansado de ver las calles deterioradas, desea un cambio en esta ciudad, ha llegado la hora, si señor, estamos dispuestos a cambiar la medicina, la salud de esta ciudad, va a cambiar la medicina, por supuesto que si, estamos viniendo de casa en casa ofreciendo nuestro plan de trabajo para su voto, si señor, su voto, usted va a votar verdad, si, toda la mañana vota la basura, no, 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 para que vote por nosotros, que lo vote a ustedes, no, no, o sea, yo saco la basura, voto la basura, no, no, a nosotros, que lo vote a ustedes, no, no, a ver amiga mía, a ver amiga mía, usted, usted saque las calles cambien, en las calles, ajá, como que acá también, no, a usted le gustan los huecos, los huecos, ajá, ¿cuál es hueco? los huecos, que si desea, o sea, le gustan o no le gustan los huecos, depende, los grandes, pequeños, por eso depende de qué hueco, a ver, usted se para afuera y usted puede ver varios huecos, ¿verdad? ¿A dónde fue, allá? ajá, en la ventana, ¡ah, en la calle! ajá, en la calle, sí, ok, ¿desea cambiar esos huecos por algo mejor, algo plano? Sí, para que esté liso, eso, nosotros vamos a hacer eso, nos vamos a dedicar a cambiar, ¿y por qué no van ahorita? Porque no tenemos el presupuesto, necesitamos el voto primero, sin voto no hay cambio, bueno, yo voto por usted, vaya a cambiar, eso, muy bien, no, 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 pero hay que esperar, todo es un proceso, a ver, aquí todo el tiempo vienen así a decir lo mismo, es que van a cambiar, cambiar y nunca cambian nada, porque todavía no han llegado a las elecciones, escúchame algo, ¿usted desea cambiar la salud? ¿no le gusta la salud? Yo me siento bien, no, no, la salud, el sistema de salud, sistema medicinal, ¡ah, la medicina! ajá, más trama medicina, ¡eso! ¿para las farmacias? eso, gratuita, regalado, regalado, sí, vamos a regalar medicina a todos los viejitos, a los viejitos, ajá, a los viejitos, a los universitarios, a los estudiantes, ¿para qué? para que se curen, es que todos no están enfermos, no, no, pero usted necesita vitaminas, ¿no? ¡ah, vitaminas, sí! eso, estamos dispuestos, se lo vamos a regalar, obsequiar, el que vino hace años también dijo lo mismo, ¿usted no quiere estudiar? yo estudio, pero no quiere estudiar una carrera, yo estudio, bueno, caminamos a un bono, ¿un bono? ajá, a los que estudian, para que puedan invertir en un negocio, si quieren, yo estoy esperando el bono del que pasado, bueno, pero el que pasado, eso no, eso te va a hacer, lo mismo me dijo el otro, no, 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 usted tiene que confiar en mí, mire mis ojos, lo mismo me dijo el otro que confiara, mire mis ojos, mire, 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 ¿qué pasa? tengo cara de mentirosa, a ver, amigo, más respeto, mire, 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 es que ustedes dicen lo mismo, ¿tú entiendes? no, 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 pero yo no soy lo mismo, usted tiene que votar por mí, sí o sí, si usted quiere un cambio, si usted quiere tapabueco, vote por mí, ¿cuento con usted? no sé, ¿qué quiere para que, para que vote por mí? ¿qué quiere? que tapen los huecos ahorita, ya lo vamos a tapar, ahorita, no, no, es que no, no, no tenemos presupuesto, necesitamos que usted vaya a votar, y las votaciones son dentro de tres meses, por eso, lo mismo dijo el otro, y llegó, y tiene el presupuesto y no lo hizo, no, 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 pero usted tiene que confiar, confíe, no, mire, a ver, nos vemos allá, en las elecciones, vota por mí, a mí otra más que, si, ó el tren ¡Gracias!